Fíjate en este lanzamiento, ¿sabes cuántos errores técnicos comete el lanzador? Vale, vale, un poco más fácil, te lo voy a poner a cámara lenta, pero te reto a que seas capaz de numerar los errores. Para el vídeo y apúntalo si lo crees necesario. Dos errores, cuatro, no lo ves claro... Venga, te lo voy a poner con ángulos diferentes. ¿Quieres saber el número de errores? Cada uno de ellos influye negativamente en la marca. Por cierto, todos o gran parte de ellos lo cometen la mayoría de los opositores que he visto lanzar y te puedo asegurar que son muchos. ¿Quieres saber con qué ejercicios y metodologías se corrigen estos fallos? En definitiva, ¿quieres saber cómo entrenar para mejorar tu marca? Bien, de ello va este vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz de Físicas.com, la plataforma donde cientos de opositores están conquistando las pruebas físicas de su posición. Este es el tercer vídeo de la serie sobre el lanzamiento de valor medicinal para oposiciones. En la web E-Físicas tienes un artículo que está en todos estos vídeos y además viene explicada y estructurada toda la metodología de la que te voy a hablar a continuación para que te quedes sin dudas. Tienes el enlace del artículo en la descripción del vídeo. Todos los ejercicios que vas a ver en este vídeo, que son muchos, son algunos de los que están dentro del programa de lanzamiento de valor medicinal de la plataforma E-Física. Si quieres ver en qué consiste este programa, tienes el enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Bien, en los anteriores vídeos de esta lista de reproducción te comenté que el lanzamiento de valor medicinal tiene cuatro fases. Extensión, que es cuando llevas el valor atrás, extendiendo el tronco, la columna, la cadera, el tobillo. Segundo es el arco tenso, que es la transición entre la extensión y el propio lanzamiento, que es la tercera fase. Y el cuarto es el recobro, que es como debes de finalizar. ROR 1 Pues bien, el primer fallo no está en ninguna de estas cuatro fases, sino en una fase anterior, la preparación. Observa cómo nuestro protagonista se concentra con el balón por encima de la cabeza, durante un largo tiempo. Esto solo va a generar fatiga en los brazos. Y además no genera aprovechamiento de la energía elástica en el posterior lanzamiento. Pero bueno, de eso te voy a hablar más adelante. Antes, unos apuntes de qué es lo que debes hacer los segundos previos antes del lanzamiento. Visualiza el lanzamiento repasando las cuatro fases que vas a realizar a continuación, pero con el balón abajo, para que no te genere fatiga. Hay evidencia científica que tener la mirada en el punto en el que te gustaría lanzar, mejora el lanzamiento. Sitúa los pies paralelos, con una apertura algo mayor que la de los hombros. Realiza respiraciones profundas, cuidado con hiperventilar, antes de lanzar. Es probable que te ayuden a concentrarte mejor. Esta primera fase de extensión tiene un doble objetivo. En primer lugar, colocar una posición óptima para aplicar fuerza. Esta posición es la del arco, te voy a hablar ahora de ello. Y por otro lado, ser capaz de generar la mayor cantidad de energía elástica para aprovecharla en el lanzamiento. Bien, parece evidente que cuanto más atrás seas capaz de llevar el balón, más distancia vas a tener posteriormente para aplicar fuerza. En el primer vídeo de la serie utilicé esta comparativa en la escena de Kill Bill del gran Quentin Tarantino. Es igual. Pero claro, puedes tener un problema si sobrepasas lo que yo llamo límite de estabilidad de arco. Es decir, la mayor posición de arco donde estás suficientemente estable para aplicar tu máximo potencial de fuerza. Error 2. Extensión inestable. Fíjate como en el vídeo nuestro protagonista se extiende más atrás de lo que debería y por ello pierde estabilidad. Este límite de estabilidad de arco es individual y por supuesto se puede y se debe mejorar con el entrenamiento. Primero debería de ganar movilidad y estabilidad en el hombro. Algunos ejercicios para ello. Slides en pared. O rotaciones tráficas con brazos en club. Un apunte. No debes de buscar un hombro extremadamente móvil. Debes ser capaz de conseguir un hombro móvil pero siempre en los rangos de estabilidad. Te aseguro que un contorsionista del circo del sol puede ser hiperfesible pero nunca vas a ser capaz de aplicar mucha fuerza por la falta de rigidez articular. Para ello hay muchos ejemplos de ejercicios que se trabajan con balón. Algunos de ellos. Halos con balón. O molinos con balón. Dejando atrás la movilidad y estabilidad del hombro, también debes de afianzar una buena posición de arco. Con ejercicios como el arco medio con balón. O el gran arco con balón. Siempre buscando que la estabilidad nazca del core, es decir, el glúteo y del abdomen. Bien, nuestro protagonista ya tiene claro que debe concentrarse con el balón abajo. Y que no debe hacer una extensión mayor de la que sea capaz de mantener estabilidad. Ha trabajado su hombro para ganar rangos de recorrido estable. Con estos cambios parece que ya lanza mejor, ¿no crees? Pero antes de seguir, un par de apuntes. Respecto a la posición de arco, te voy a mostrar otra forma de lanzar con errores muy habituales pero diferentes a los de nuestro protagonista. Fíjate en esta chica que es usuaria de la plataforma. ¿Cómo lanza antes de empezar? Observa como en vez de un arco, hacen la típica posición de cuadrado sin un lado. Esto quiere decir, con una excesiva flexión de rodillas y de codos. Vale, es muy habitual esta flexión de rodillas en lanzamientos, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué es mala? Por un lado, la extensión de tu tronco se minimiza, reduciendo tu arco límite y obligándote a depender mucho más de los hombros. La posterior extensión de rodillas genera un vector muy vertical, mucho menos aplicable a un lanzamiento que tiene un alto componente horizontal como este. ¿Y qué ocurre al flexionar excesivamente los codos? La fuerza de los extensores de codo es mucho menor que la de los hombros, por lo tanto, menor aplicación de fuerza. Además, el vector de fuerza producido vuelve a ser más vertical que lo deseado, por ello es muy habitual que se te resbala el balón por esta excesiva flexión. Fíjate, esta chica como con los entrenos de la plataforma, en 20 días mejoró su marca casi en un metro. La posición de arco tenso debe ser así. Colócate un poco de puntillas para ganar altura y mayor movilidad para realizar arco. Realiza una mínima flexión de rodillas. Extensión de tronco buscando el límite de estabilidad de arco. Mínima flexión de codo. Teóricamente, esta flexión de codo no se debe de hacer, pero bajo mi punto de vista sí que es necesaria. Te contaré el porqué más adelante. Y una mirada de 45 grados hacia arriba, para ayudar a la extensión de tronco. Fíjate como es el principal error que sigue cometiendo en este segundo lanzamiento, más mejorado. Segundo apunte. He detectado que muchos opositores que no son capaces de realizar buenos arcos, no solo es por un problema de movilidad o estabilidad, y es por un problema de base, y es posible que también te pase a ti. Y es simplemente que no tienen habilidad con el varón. Es un elemento extraño que les cuesta manejar. Una gran opción es utilizar ejercicios de calentamiento, manejándolo, acostrundote a él para que deje de ser ese elemento ajeno. Bien, una vez realizada la extensión, llega la segunda fase, que es la de arco tenso, que es la transición entre la extensión y el lanzamiento. ¿Sabes lo que le ocurre aquí a nuestro protagonista? Error 3. Mucho tiempo en arco. La duración de esta transición tiene que ser entre 400 y 600 milisegundos. 0,4 y 0,6 segundos. Mucho más corta que la mayoría de los opositores hacen. Y es probable que tú también. ¿Y por qué debe de durar tan poco? El motivo es la energía elástica creada en músculos y tendones, que si dura más tiempo, la vas a perder. Piensa que los músculos, por el ciclo acortamiento-estiramiento, y los tendones son como muy rígidos, que si están más de un segundo en tensión, se quedan fofos. En el primer vídeo de esta serie lo expliqué con más detalle. Por eso, debes de minimizar el tiempo en arco tenso. ¿Algunos ejercicios para reducir este tiempo de arco y aprovechar la energía elástica? Recepciones Lanzamientos reactivos en pared Recepciones más lanzamientos O bien, fíjate en esta progresión de lanzamiento tras salto Saltos en el sitio Saltos avanzando Saltos en el sitio con balón Saltos avanzando con balón Lanzamiento tras salto Lanzamiento tras tres saltos En la plataforma tienes todos estos ejercicios explicados y lo más importante, organizados en progresión para que asimiles perfectamente la técnica. Bien, gracias a todos estos ejercicios nuestro protagonista ha reducido el tiempo en posición de arco y por ello ha aprovechado mucho mejor la energía elástica producida. Pero sigue habiendo detalles que mejorar, algo que es muy importante y que no es habitual ver es que debes de crear una cimentación fuerte para aplicarla al lanzamiento. Al igual que una casa necesita cimentación fuerte para no hundirse, el lanzamiento necesita una cimentación fuerte para aplicar la mayor cantidad de fuerza posible en el lanzamiento. Y esa no es otra que el core debidamente activado. Y como debes de entrenar para aplicar más potencia lo descubrirás en el próximo vídeo de esta serie que saldrá dentro de muy poco. Haz clic aquí cuando salga para verlo. Y recuerda, tienes los links del artículo y del programa de lanzamiento de valor medicinal de la plataforma en el primer comentario y en la descripción del vídeo.